Esto es Oficer 89 Ya no seguiré pensando en ti No todo en la vida gira en torno a ti Ya no tengo tiempo de pensar en ti Sigue tu camino que ahora estoy mejor Mejor lejos, por eso es que me voy Si, presiento que el orgullo no te deja Dejarme ir y yo ya no seguiré pensando en ti No todo en la vida gira en torno a ti Ya no tengo tiempo de pensar en ti Sigue tu camino que ahora estoy mejor Mejor lejos, por eso es que me voy Yo, yo, siendo honesto Ya no quiero perderme, mi tiempo es molesto Que no valores mis sentimientos Ya no quiero por ti vivir jamás sufrir Porque ya no más arrepentimientos Pero sabes bien que yo ya no soy el mismo Hoy tus caderas se pueden ir al abismo Por eso hoy he tomado una decisión Por eso aquí tienes tu última canción No todo en la vida gira en torno a ti Ya no tengo tiempo de pensar en ti Sigue tu camino que ahora estoy mejor Mejor lejos, mejor lejos, mejor lejos Mejor lejos, por eso es que me voy Mejor lejos, 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 mejor lejos,